Música Luego de estar un tiempo separados Me pides que volvamos a empezar Pero después de todo lo que ha pasado Esa propuesta no la puedo aceptar Si así fuera sería para herirnos Y volver a lo mismo otra vez Ya lo intentamos y no nos entendimos Porque luchar algo que no puede ser Además ya tengo otra persona que quiero Y porque a ella no la voy a dejar Yo sé que tú me tuviste primero Pero no me supiste valorar Ahora solamente nos une un hijo Que no tiene la culpa de tu error Ya le dirás cuál ha sido el motivo Y la causa de esta separación Como me pides que lo haga por nuestro hijo Cuando a ti nunca antes te importó Tú preferiste terminar conmigo Que cambiar y salvar la relación Música Además ya tengo otra persona que quiero Y porque a ella no la voy a dejar Yo sé que tú me tuviste primero Pero no me supiste valorar Ahora solamente nos une un hijo Que no tiene la culpa de tu error Ya le dirás cuál ha sido el motivo Y la causa de esta separación Música Música